Universitario empezó con muy mal pie al ser derrotado en casa ante un Uncomercio. Este sería el último recuerdo de Luis Fernando Suárez Enate, que apuró el regreso de un viejo conocido de la casa, Roberto Chale. El arribo del ex técnico tricampeón con la crema, unido a la descomunal racha goleadora de Raúl Ruiz Díaz, le iba a dar un giro de 180 grados a la situación de la UNE el campeonato. Con Chale en el banco, los merengues se convirtieron en montañistas y empezaron a escalar muy alto en la tabla, y dejaron en el olvido algún miedo inicial por el tema del descenso, convirtiéndose en grandes protagonistas del torneo. ¡Guti, el segundo Guti le va a pegar! ¡Guti, gol! ¡Gol! Todo se inició en Lancones, donde la U venció al alianza atlético bajo un sol abrazador. Ocho partidos ganados, cuatro empates y apenas tres derrotas fueron el saldo de un entrenador que, con toda una vida en los vestuarios, llegó para inyectarle combustible a un motor que parecía fundido. Pero si hubo un jugador que cargó con la pesada mochila que significaba la delicada situación crema, ese fue Raúl Ruiz Díaz. La decisión de La Pulga, de dejar Melgar para regresar a su lugar favorito en el mundo, se saldó con un arsenal de goles que le devolvieron la alegría a todo el pueblo merengue. El atacante jugó 12 partidos y marcó 13 tantos, muchos de ellos de hermosa factura. Ruiz Díaz, además, anotó de forma consecutiva durante siete partidos, obteniendo un promedio notable. Así mismo, demostró una nueva faceta como eficaz ejecutor de tiros libres.